El sistema se logra uniformidad de tallas ¿Ahí subieron? Claro, a medida que van subiendo son aspiradas por la polenta de agua y luego están. Pase de nuevo. Este es luego porque no le da la entrada de agua y salada. ¿Cómo ven la diferencia entre los machos y las hembras? Aquí no se puede ver nada todavía. Aquí no, aquí no. Básicamente por eso es que aquí arrancamos todos. Porque aquí todavía no está el sexo definido. No. Luego de que se cumpla. Ahí va una combinación de chitralada y roja. Esto siempre es la línea roja, pero la verdad es que no han salido tan rojitos. Déjame tomarla aquí tan roja. Ahí se la vea, ahí se la vea. ¿No son fotosensibles? No. Los albones sí. ¿Ustedes tienen un día? Sí. Hasta aquí hoy día arrancaron su producción al cantante. Está con alimento ya directo. Claro. Ya está con alimento normalado y comienza ya la reversión. Por 21 días. Luego de 21 días ya ahí sí le damos alimento normal. El lapso hay unos 8 o 10 días más. Y luego ya ahí los pasamos a piscinas de infierno. Bueno, aquí también hacemos una clasificación. Ya luego de los 21 días que terminó la reversión descartamos los más pequeños. Con eso eliminas también probabilidades de que tengas hembra. Entonces eso es ok. Espechamos eso a las manos. 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 Claro, abierto. De precría pasan engordes. Ahí duran aproximadamente 60 o 90 días. Ya. Estos son piscinas de engordes. Aquí ves que ya los peces se esconden más. Claro. Son mares, ¿no? Claro. Ahí básicamente haces dos cosechas de camarón y una de pilafo. Ya. O una de camarón y una de pilafo. Mira, los pájaros no sé cómo hacen pero se meten. No, siento ni igual. Se meten caminando. Es lo que te digo yo, siento ni igual. Si los pájaros no son tontos. Mira, mira ese que está ahí. Está tratando de ver cómo entra. ¿Eh? ¿Cómo entra? Claro. Sí. Igual que allá en Chile. Los pájaros son todos unos. Todos esos motores de la dirección. Ya. Ahí se ve la dirección mecánica. Por la densidad. Sí. Por la densidad. Sí. Por acá. Sí. Sí. Tiene muchos recursos, si Mira, todos con agresión acá Si, se está mirando todo Unos 400 hectáreas de pregordo O sea, de pregordo 400 hectáreas Y que ahí sacan el potencial